¡Muchísimas gracias, Denise! Oye, pero qué rico lo que se huele. Yo creo que todos nosotros le vamos a decir al chef Luis García... ¡No parecía el cielo! Bueno, justamente estoy aquí con los muchachos de Proyecto 1. Bienvenidos. Qué divino que estén hoy viernes acá con nosotros compartiendo el programa y este Black Friday. Ay, sí, sí, sí. Anoche se comió rico. Se comió rico. Oye, Nelson, hablando de que se comió rico, Nelson Zapata. ¿Por qué te dicen el sabroso? Es que yo le pongo sabrosura a todo lo que hago. Ok. Bueno, todos estos muchachos forman parte del grupo Proyecto 1. Nelson es el líder, el fundador del proyecto, pero como que veo caras nuevas. Ah, sí, sí, claro. Te lo voy presentando por aquí. Bueno, aquí te habla Josué, el sonámbulo. ¿El sonámbulo? Madre mía. El sonámbulo. Y Paolo P. Sweet. P. Sweet. Muy dulce, muy dulce. Muy dulce. ¿Y el joven? Y a mí me dicen que G.A.K. Jimmy Swag. ¡El ninja! ¡El ninja! Oigan, muchachones, bueno, cuéntenme acerca del éxito de ahora, porque ya ustedes son famosos por el brinca, el tiburón y todo eso, pero ahora están enamorados y de fiesta. Ah, claro que sí. Bueno, empezamos el año con el party y ahora estamos enamorados. O sea, las vertientes del grupo siempre son de canciones de fiesta y canciones así al estilo de 25 horas, Another Night y esas cositas también. Entonces, ¿sigue un poco el merengue? ¿Están fusionándolo con otros ritmos? Sí, sí, también. Exacto. Bueno, ¿cuál ha sido el secreto del grupo? Porque ya ustedes tienen unos cuantos añitos teniendo éxito. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Cuál ha sido el secreto del éxito? El secreto es merengue. No, o sea, el secreto, yo siempre decía en las canciones así, creo que el secreto es tratar de mantenerse siempre alegre, de espíritu y tratar de irse renovando y hacer cosas que tú las sientas, que te diviertas y de corazón, porque la clave de las canciones de nosotros es que las consideran clásicos, siempre chequeamos el Twitter y todo eso y la gente siempre, siempre está presente con las canciones aunque sean viejitas. Y más adelante ustedes van a estar cantando aquí en el programa, ¿qué nos van a interpretar más adelante? Bueno, vamos a estar interpretando el tiburón, latinos y enamorado. Y enamorado. Y enamorado. Dime un pedacito de enamorado. A ver. Seguimos en Buenos Días Miami, pausa.